Vámonos con el Capitán y el Rincón a Moscú. Nada más que, Pati, hay un chisme, hay espías en la junta, hay espías en la junta de protagonistas. Hay una espía de Televisa, Pati. Voltea lentamente, hay una espía de Televisa. A ver, que se mueve. Ahí está el perro Bermúdez, Dios mío. No puedo creer. Bueno, ese es nuestro reporte, hubo de todo en esta nota. Hubo convivencia y hubo chisme. ¿Cómo te gusta? Recuerden que los esperamos a partir del 13 de junio con nuestra transmisión desde la Plaza Roja, con un escenario de verdad inmemorable. Tenemos una vista de primer nivel, así que los esperamos ahí. Así es, Azteca 7, el canal del Mundial. Así es, les recuerdo que a partir de mañana a las 10 de la noche, los protagonistas con todo en el Mundial. Oye, pero... Oye, Pati, yo te quiero preguntar. Sí, pero te voy a platicar una cosa. ¿Sabes por qué estaba Bermúdez ahí? ¿Por qué? Pues porque Televisa y Azteca están en el mismo hotel. ¡No! Además, recuerden que a la hora de transmitir allá, pues ahora sí que todos están cerca. Ah, no, claro. Y entonces, a veces están hasta con palcos contigo. Sí, sí, oficinas a un lado. Pero se llevan. Claro. Oye, alguna vez se han correteado y todo entre... No todos te saludan. No, eso sí. En Beijing no nos saludaban todos. Algunos no nos saludaban, pero, por ejemplo, don Toño de Valdés, muy amable. Es muy amable, Toñito de Valdés. Y en su momento también, Norbañanos, muy educado. De acuerdo. Muy educado. Y ahora esta cámara, pues es nuestra. Mira, hay que saludarlos a todos los de ahí. Hola, Luis. Hola, Luis. Hola, señor Zaguiño. No, hombre, don Zagui. Don Luis Roberto. Alves. Zaguiño. Que es un tipazo. Son unos tipazos. Todos, además de profesionales. Estará grabando ya Facundo parte de sus cápsulas. Los que están trabajando a todo lo que da son los Moscú Brothers. Sí, que muchos están desde la Plaza Roja, si no me equivoco, en este momento. Sí, que por cierto, ahí están los haciendo alguna cosilla. Que son los máximos. En la misma junta estaban ahí los Moscú Brothers, hace unas horas. Pero ahí es la una de la mañana. Pues es que hay que trabajar mucho por la diferencia de horarios, Pedrito, y para estar en contacto con la mesa de redacción. Vamos a tener un enlace con Moscú Brothers, que está haciendo un frío tremendo. Vean nada más cómo están. Hola. Aló. Hola, hola. Sí, 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 ya, no te estamos escuchando, Pati, nomás no estamos tapando el oído porque nos duele por el frío. Por el frío, pero ya estamos acá, ya empezamos los protagonistas. Estamos en Chapalita, ¿verdad? En Chapalita es que nada. Nos mandamos a construir eso para que parezca que estamos en Rusia. Pero bueno, empezamos ya con los protagonistas a partir de mañana. Bye. Adiós. 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 Mañana manden algo. Sí, nos duele. Sí, acá. Adiós. 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 Adiós.